Bueno, estamos a jueves 25 de mayo y abro el vlog aquí porque en el anterior vlog os contaba acerca de la lección que hicimos de los suelos, de los suelos de la planta de abajo, que estaba ahí en el aire el tema de la disposición en espiga, que le iban a preguntar y bueno, hoy nos han contestado de la constructora. Y nada, nos han dicho que sí que va a poder ser, pero que supondrá un coste adicional a lo que es la disposición normal que iba a tener el suelo de por sí, pero bueno, es algo que queríamos mucho, sobre todo yo, a Juanjo le da un poco más igual como os comenté, pero a mí sí que me hace mucha ilusión tener el suelo así en la planta de abajo, que estoy súper súper contenta porque vamos a poder tener nuestro suelo de espiga y yo creo que va a quedar súper chulo, es que ya me lo estoy imaginando en mi cabeza todo, porque además, bueno, ya cuando llegue el momento, ya os iré enseñando, pero este sofá no nos lo vamos a llevar porque, bueno, este sofá lo compramos de hecho nuevo en el anterior piso, que es lo siguiente en el house tour del otro piso, o sea que realmente este sofá tendrá, este año, este octubre va a hacer tres años que lo compramos, o sea que está nuevo, pero es un sofá súper grande, mide tres metros de largo, y aunque nos encantaría y si nos cupiera, o sea, caber nos cabe, pero queda como muy justo, muy pegado a la zona de la cocina de la isla, porque bueno, como sabéis, eso es cocina, salón, comedor, todo abierto, todo en la misma estancia y no es mega amplio, entonces claro, para que quepan las tres estancias y no quede todo como si estuviéramos ahí en una lata de jardinas, pues queremos que sea todo muy minimalista, muy neutro y bueno, pues que quede amplio, entonces vamos a cambiar el sofá, ya tenemos visto el sofá que queremos, a no ser que de aquí a que nos mudemos, pues veamos otro que nos gusta, ya lo tenemos fichado, pero ya os lo enseñaré, no lo hemos comprado por supuesto todavía, no sé qué llevo, lo estoy imaginando y me encanta, me encanta, creo que va a quedar súper chulo, me apetecía mucho pues abrir el vlog contándose estas novedades y con buenas noticias, acabo de grabar un reels para Instagram con el clon del labial de Pillow Talk de Charlotte Tilbury, que es este que llevo ahora mismo puesto, que además es el tono por el que más me preguntáis y es como mi nude favorito, así que nada, por si os interesa también, cuando esté este vlog subido, ya estará colgado el reels, así que os podéis pasar por ahí por mi Instagram para verlo, arriba llevo el clon low cost y abajo el Pillow Talk, y es que es igual, 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 nada, me voy que se ha despertado la gordi, que estaba echándose la siesta, bueno este es el look de hoy, sábado, que nadie me une, nos vamos a comer, Olivia y yo con mi madre, porque Juanjo está trabajando y hasta que salga por la tarde, pues eso, vamos a comer a Jenkins, que es mi sitio, o sea, mi hamburguesería favorita de Valencia, ahora lo vais a ver, tiene una hamburguesa que os he enseñado por Instagram de crema de pistacho con el pan de croissant, lo hacen todos ellos en su propio grado, que es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida, mi madre la va a probar por primera vez y a ver qué le parece. Y bueno, es el que llevo, esta blazer que es de SOS, el top de punto que es de Zara, el short que es de Cezanne, las botas también son de Cezanne, y el bolsito de Itzlava que lo tengo millones de años ya. Y ya está, este es el look. La primera vez que la he probado a mi madre, ¿te ha gustado? Mmm, buenísimo. Hemos ido con mi madre a dar una vuelta por el centro, ay, es que de aquí tan poca luz, y nada, mi madre se ha cogido un bikini, lo mismo que este estampado y el mismo tejido, pero un bikini, y yo me lo he cogido en bañador, y mirad qué guay queda. Es así asimétrico, tirante doble además, y está muy chulo la verdad. Y el tejido, ahí, ¿veis? Es así como con textura, y me ha costado 14 euros. Me he cogido también este bikini, que ahora me lo pruebo y me lo veis también, que costaba 6 euros en una parte y lo he hecho en la otra, no me acuerdo cuál cada precio. Y este es el bikini, que me he cogido, claro, está muy chulo, pero de la parte de abajo creo que me, o sea, me resulta un poco incómoda la tira, y eso que es ajustable, tiene aquí para ajustar, pero me la clavo un poco, ¿eh? No sé qué hacer, me asoma por ahí la cicatriz del accesario. Este bikini me lo tengo que pensar si me lo quedo o no, el bañador sí. Ya se ha ido mi madre, Ojo también acaba de trabajar, y se han ido, Olivia y él, a Mercadona, a comprar algunas cosillas que nos hacían falta, y como mañana es domingo y cierran, pues claro, para tener, hasta el lunes que podamos hacer una compra más grande, y nada, yo me he quedado porque estoy sacando leche ahora mismo, yo voy a sacar leches aquí puesto. Yo os comenté por Instagram hace unas semanas de que queríamos probar a ver si aceptaba algún biberón con mi leche. Momentos puntuales, una boda, por ejemplo, que tenemos el mes que viene Juanjo y yo, y es de noche, porque si fuera de día, ella se vendría con nosotros, y sin problema, como hicimos el año pasado, que tuvimos dos bodas, además fuera de Valencia, o sea, lejos, y se vino. Pero por la noche, que ahora sí que tenemos además, pues eso, como su rutina, ¿no? No queremos rompérsela, me voy a quedar con mi madre, pero para conseguir dormirla, sin que yo esté, ella asocia mucho el sueño de por la noche a la succión de la teta. Yo feliz de la vida, de hecho vamos a seguir así, no tengo fecha de dejar la lactancia, estamos súper súper bien así. Era el motivo de probar a darle el biberón porque es lo único que podía sustituir ese movimiento relajante que le ayuda a dormir, a conciliar el sueño. Queríamos ir probando unas semanas antes de que llegara el día de la boda para ver si realmente aceptaba el biberón, o no teníamos que cambiar de biberón porque uno no le iba bien, etc. Entonces, bueno, las dos primeras veces que lo probamos fue un horror, Olivia no quería ni que le acercáramos el biberón, pero la tercera ya súper bien, se durmió con Juanjo con el biberón, que Juanjo salió ahí súper orgulloso, y hoy vamos a volver a probar. Para que el día que nos vayamos a la boda, pues se haya familiarizado un poco con el biberón, no sea algo de nuevas, y si no, pues nos volveremos de la boda y no hay ningún problema. La boda es a las 7 de la tarde y justo pues eso es una hora como la que empezamos su rutina ya de sueño, entonces no podía yo dormirla antes y ya irnos a la boda, en fin, que era un poco difícil la logística, entonces la mejor opción que vimos era esa. Ahora cuando acabe sacarme leche me ducharé, que me quiero duchar y lavarme el pelo, que estoy muerta la verdad. Bueno, ya hemos comprado todas las cositas para el desayuno de mañana, que mañana es el cumpleaños de Juanjo, y nada, yo quería pues como preparar el desayuno, ahora le quiero ir a comprar unas velitas para ponérselas en alguna de las cositas que le compra, porque compraba un montón de cosas, que de verdad, la panadilla que os he puesto, que se llama la taona del abuelo, que llevarías por Valencia, está espectacular, la berlina normal de azúcar, está brutal, he cogido una, tiene unos croissants con kinder, de oreo, de galleta lotus, he cogido una de frambuesa con crema mascarpone para probarla, que tenía pintón, he cogido croissants pequeños también de mantequilla, empanadillas, de atún con olivas, de longaniza con borcilla, ¿no? Y eso, quiero comprar unas velitas para prepararle todo el desayuno mañana, que se también quería, porque tengo que hablar con sus padres a ver si pueden, que se queden con Olivia un ratito por la tarde e ir los dos al cine juntos, porque hace mil, vamos, yo creo que desde el año pasado, que no hacemos ningún plan solos los dos, y Juanjo también, pues, ha conseguido tener unos horarios un poco más flexibles, pues creo que ya podemos empezar a retomar, porque creo que es importante, nuestros planes de pareja, y ese es el plan un poco de mañana, desayuno con velitas, los regalos y cine. Voy a comerme un heladito de estos, de Mercadona, que están súper buenos, y bueno, como podéis ver, esto es la situación habitual de mi casa. Y por ahí viene la exploradora. Vosotras también hacéis como yo, que empezáis por la parte que menos os gusta, para dejaros la que preferís para el final, y a mí me encanta la galleta, mucho más que lo otro, entonces empiezo por esta parte como de bombón. Bueno, son las nueve menos cuarto de la noche ya, Juanjo estaba intentando dormir a Olivia con el biberón, a ver si hay suerte. Y yo voy a preparar la mesa, porque hemos pedido chino para cenar, me encanta el chino, me apetece mucho. Y nada, esta tarde, desde que ha llegado Juanjo, la verdad que he aprovechado, porque tenía cosas que se me iban a poner malas, zanahorias, peras, calabaza y tal, entonces he hecho un montón de recetas, por ejemplo he hecho varias masas de pizza que hago con zanahoria rallada y harina de garbanzo, que pues he hecho varias bolas y las he congelado, y hoy le he hecho para cenar justamente esas, y con eso he gastado la mitad de la zanahoria rallada que tenía, y la otra mitad mañana de un bizcocho. Y he hecho galletas, que le gustan un montón a Olivia, galletas de calabaza y plátano con avena, y también he hecho galletas de pera y crema de cacahuete. Mirad que ricas, estas son las que acabo de hacer, que son de calabaza, con plátano y avena, tienen pintón, y estas son las de pera y crema de cacahuete. Realmente tienen súper buena pinta. Esta es la primera vez que las hago, esta es la segunda, y a Olivia le gustaron un montón. Y esto me viene genial pues para desayunos, para meriendas, me las puedo llevar en botecitos, en tapercitos por ahí, si nos vamos fuera a merendar, y me parece súper cómodo para así tener ya, para toda la semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así que seguro que subo cosas. Pues eso, tenéis el enlace a mi perfil de Vinter en la cajita de información. Así que bueno, os podéis pasar si os apetece. Y eso, que nos he enseñado el look de hoy, que bueno, este ya me lo he puesto varias veces desde que me llegó la semana pasada, es que me encanta este vestido de Zara, que os lo enseñé en un haul que hice por Instagram. Y es de punto y la verdad que es una maravilla, de cómodo, de bonito, no sé, me gusta muchísimo. Y los llevo con las New Balance grises. Y eso, me voy a ir a enviar eso. Y antes de que venga mi hermano, porque ha venido ya por fin de Eslovenia, os dije en el anterior vídeo que, pues eso, que estaba viviendo fuera, porque sabía de unos meses hacer el Erasmus del Master allí. Va a venir a estar un rato con nosotras y también se va a venir a la natación a ver a Oli, que os quería enviar todo antes de que llegue.